Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista y también abordamos temas que son importantes para las luchas. Ese es el programa de hoy en el que vamos a estar estudiando precisamente la economía, las propuestas de economía popular y atravesándolas un poquito con, digamos que los aportes de E.P. Thompson, el marxista inglés, sobre la economía moral. Entonces, básicamente como referencias textuales para el programa de hoy tenemos dos textos, uno que se llama que es la economía popular, que se puede descargar abajo, como siempre. Es una compilación con Miguel Maceo, quien nos acompaña hoy día aquí en este programa y gracias por estar aquí con nosotras de nuevo, y Fernando Strata. Ese es el primer texto de referencia. El segundo texto de referencia, el día de hoy, es un texto clásico, un texto que hizo época, que se llama La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII, un texto de 1971 de E.P. Thompson. Entonces, para trabajar ese tema, como les decía, vamos a estar trabajando con Miguel Maceo, también a su campaña Marta Alía Grajales, y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí, como siempre, Cris Gilbert, y mi persona, Cira Pascual Marquina. De nuevo, a todos los que nos están viendo, gracias por estar aquí con nosotros, y especialmente gracias a Miguel por acompañarnos de nuevo. Los programas con Miguel siempre son muy ricos y muy pedagógicos, y están muy atinados en relación a la lucha. Y como verán, bueno, para aquellos que nos están viendo, que están en Venezuela, este tema es muy relevante para aquellos que estamos comprometidos con la construcción de una sociedad común. Por supuesto, proyectos de economía popular abundan, no solamente en Venezuela, en toda América Latina, a nivel mundial. Pero bueno, para comenzar, Miguel, queríamos pedirte un poco que nos expliques qué es eso de la economía popular, cómo, digamos, cómo se aborda la economía popular en contraste con otras visiones pues, economicistas. Ese sería como el punto de partida, y bueno, adelante, Miguel. Bueno, buenas tardes. Sí, primero habría que hacer referencia a la relevancia que adquiere la economía popular en los últimos tiempos. Es cierto, hace algunos años no se hablaba de economía popular siquiera. La importancia de la economía popular se relaciona directamente con la expansión del mundo asociativo de las clases populares, de las clases subalternas, a la mundial, diría yo, tal vez más en América Latina. Pero sin duda, en las últimas décadas hubo una expansión de ese mundo asociativo. De hecho, se empieza a hablar de proletariado extenso, por ejemplo. También se empieza a hablar del precariado o del pobretariado. Es decir, hay un nuevo sujeto, que obviamente no es la clase obrera tradicional. Estamos hablando de un mundo asociativo que no es estrictamente el mundo asociativo tradicional, no es el mundo sindical, es otro mundo distinto. El mundo asociativo sindical tal vez esté en crisis, o hace muchos años que está en crisis. Entonces, la economía popular se vincula con esto, con la expansión de este mundo asociativo. Pero también, y esto es muy importante, la economía popular se relaciona con la visibilidad que adquieren mundos asociativos preexistentes, que hasta este momento, o hasta ese momento, eran prácticamente invisibles, o habían sido invisibilizados, ¿verdad? Es decir, nos encontramos de golpe, digamos, con que en realidad, en nuestra América particularmente, existían un montón de experiencias asociativas, ¿verdad? Relacionadas con el universo cooperativo, algunos países de nuestra América tienen una larga tradición cooperativa, la Argentina es un caso, la Argentina tiene un desarrollo del cooperativismo desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, un importante desarrollo cooperativo. Venezuela en los últimos años ha tenido un desarrollo del cooperativismo muy importante, pero también la visibilidad del mundo asociativo, al que hago referencia, tiene que ver con, o puede tener que ver con, el mundo campesino indígena, ¿no? Este, entre otros. En general, estamos hablando de espacios, lugares, experiencias que resistieron, ¿no? En los embates del neoliberalismo, ¿sí? Y hoy pueden aparecer como reservorio de comunidad o de socialidad, digamos, podríamos definirlas como reservorios, ¿no? De modelos de vida buena, ¿sí? O de proyectos de vida buena que no han sido, digamos, no por lo menos hasta ahora, severamente deterioradas por la entropía burguesa o por la ley del valor. Digamos, son espacios que discurren, no digo por fuera de la ley del valor, porque sería una exageración, tal vez, este, pero sí que están en tensión, por lo menos, con la ley del valor, ¿no? Muchas veces. Entonces, en primera instancia, esa sería como una primera definición de la economía popular, ¿no? Una primera caracterización. Este, digo, también, en este contexto histórico, la economía popular, eh, puede ser concebida como, eh, una, una respuesta a la precarización laboral. Contexto de globalización neoliberal, de crisis del fordismo, de crisis del estado benefactor, digo, también la economía popular es una respuesta espontánea, ¿sí? De, de, de la clase trabajadora, de un sector importante de la clase trabajadora, ¿verdad? Eh, digo, desde este punto de vista, la economía popular, eh, está asociada, directamente asociada al trabajo de supervivencia, eh, de los desempleados, y las desempleadas, a personas que se generan su propio trabajo, a la invención del propio trabajo, también tiene que ver con eso, la economía popular. Este, en actividades de fácil acceso, de escaso capital, eh, con uso extensivo de mano de obra, en el marco de, de mercados no regulados, sino competitivos. Digo, eso, desde el punto de vista estrictamente económico, digo, la economía popular también es una respuesta a esa situación. Este, entonces, remite a universos de economía informal, ¿no? Este, actividades que generan ingresos, pero que no están reguladas por el estado, eh, y que se caracterizan fundamentalmente por la desprotección, la falta de derechos, ¿sí? Este, y que está, de alguna manera, articulada con la economía informal, es formal, digo, todo este sector de la economía popular, muchas veces vinculado a las economías informales, tienen relaciones con la economía, con la economía formal, es decir, ahí hay un espacio poroso, donde lo formal y lo informal se intersectan, y donde muchas veces, digamos, la economía formal, este, hasta obtiene grandes beneficios de, de esta economía informal, es decir, también existe la posibilidad de que la economía informal, este, contribuya, de alguna manera, ¿no? Al desarrollo y a la consolidación de la economía formal, digo, al beneficio del capital, aporte directamente al beneficio del capital, digo, este es un tema muy, muy, muy importante y que hay que destacar, digamos, ¿verdad? Para, para, para no caer en visiones románticas también de la economía popular. Y una última cuestión que quiero señalar en este, en esta primera intervención es que, este, también, y acá viene la otra dimensión de la economía popular, digo, creo, la economía popular debe verse, puede y debe verse como una respuesta al carácter parasitario y rentístico del capital. Y esto plantea en otro plano, ¿no? Y un momento, una época, según definen algunos, sociólogos, historiadores, economistas, una época de, de caracterizada por el deberir renta del capital, ¿sí? Este, la economía popular es una respuesta, ¿no? Al abandono, si se quiere, del capital de toda función, progresiva, ¿no? Respecto de las fuerzas productivas y respecto de la erradicación de la escasez. El capital ya no se hace responsable de erradicar la escasez, no se hace responsable respecto de las fuerzas productivas, de lo que, del impacto de las fuerzas productivas. Digo, también la economía popular es una respuesta a la financiarización de la economía, ¿sí? Digo, la, la, la financiarización que promueve la integración de los pobres y las pobres al sistema y que amplía las fuentes de plusvalía, digo, la economía popular es una respuesta también a ese proceso de financiarización. Un poco partiendo de la idea de que, digo, el capital prácticamente ya no deja nada fuera, ¿no? Digo, pensando en aquella famosa expresión de Franz Fanon, ¿no? De que, bueno, de que hay una, una zona del no ser, ¿no? Bueno, yo ya estoy poniendo en duda si existe realmente la zona del no ser, si quedan zonas del no ser, o que en realidad el problema es ser para el capital, digamos, ¿no? Y que todo el mundo se convierte, todas las zonas del mundo terminan siendo zonas de ser para el capital. Entonces, también es una respuesta a eso la economía popular, eh, y también podríamos pensarla como una respuesta a lo que David Harvey denominó acumulación por desposesión, ¿no? Digo, la economía popular como una respuesta a las formas que el capitalismo viene desarrollando en los últimos tiempos, formas de acumulación por desposesión, ¿sí? Este, una característica sin duda del capitalismo actual y como una alternativa, una forma distinta a la tradicional acumulación ampliada del capital. Creo que también la economía popular puede verse como una respuesta a esto. Bueno, Miguel, de nuevo, pues, qué gusto volver a encontrarnos por aquí en Escuela de Cuadros y además con un tema, digamos, que creo que nos plantea unos debates muy importantes, ¿no? Sobre todo en aquellos países en donde estamos apostándole a la construcción de un horizonte distinto al horizonte del capital. Mira, mi pregunta va orientada hacia lo siguiente, digamos, me parece a mí y además, si te entendí bien, creo que tú ratificas con lo que acabas de decir un poco ese enfoque que muchas veces se ha identificado la economía popular como, digamos, un, o no diría yo tanto un sinónimo, pero sí asociado a las actividades económicas que se realizan desde la economía informal, ¿no? Y entonces cuando hablamos de economía popular, digamos, casi que estamos refiriéndonos a unos, a unas actividades productivas que se enmarcan en ese camino, ¿no? Es como un enfoque que define la economía popular desde el tipo de actividades que se desarrollan y, bueno, sé, por supuesto, por tu texto, que también eso va ajustado a la reivindicación de un horizonte distinto, ¿no? O sea, que esas prácticas no solamente, o sea, lo que define la economía popular no es solamente el tipo de prácticas a las que nos estamos refiriendo, sino también el horizonte distinto al mercado capitalista. Pero mi pregunta va en qué pasa, por ejemplo, con aquellas actividades que no son de la economía informal y que suponen un horizonte distinto al horizonte del capital, ¿no? Digamos, no estaríamos hablando también de economía popular cuando se establecen esfuerzos, por ejemplo, en la toma de fábricas para la construcción, ¿no? La toma de fábricas, la toma de esos medios de producción que harían parte, digamos, del mundo de la economía formal, pero que esa toma de esos medios de producción está orientada a la construcción de unas cadenas productivas alternativas a la lógica del capital. Lo que pasa cuando, por ejemplo, se logran experiencias como además existen en Venezuela, por ejemplo, en donde se controla desde el proceso productivo, desde la producción de la materia prima, pero se controla de manera alternativa todo el ciclo productivo, toda la cadena productiva, hasta el consumo, por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿no? En la producción de alimentos que se controla desde la producción de la semilla, desde el proceso de siembra, el proceso de distribución y luego el consumo, ¿no? Allí no estaríamos haciendo referencia necesariamente a actividades asociadas a la economía informal y, sin embargo, digamos, creeríamos nosotros que desde el horizonte que empujan, desde el cuestionamiento de la cadena hegemónica del capital, pueden enmarcarse dentro de la economía popular, ¿no? Es mi pregunta. Sí, a ver, ahí me parece que es importante el enfoque, que uno asuma la perspectiva. Digamos, porque, a ver, uno puede partir de un enfoque economicista de la economía popular, puramente economicista, y bueno, en ese caso pondrá el ojo en el desarrollo de las economías marginales, en el cuentapropismo, por ejemplo, lo que se llama cuentapropismo, en el emprendedurismo, ¿no? Digo, ahí hay una zona en donde la economía popular puede, digo, desde ese enfoque, por supuesto, ¿no? Puede, este, incluso aparecer como, como, como un buen complemento de la economía capitalista tradicional y convencional, ¿se entiende? Entonces, digo, hay ciertos enfoques economicistas, para llamarlos de alguna manera, ¿no? De la economía popular que sobredimensionan ciertos aspectos pasivos o adaptativos de la economía popular. Después también tenés otro tipo de enfoques que nosotros llamamos ahí en el libro, que escribimos con Fernando en la introducción del libro, enfoques etnográficos, ¿no? Este, ¿por qué? Porque son enfoques que asignan una centralidad analítica a las unidades de la economía popular, digo, que canalizan experiencias de la economía popular como si éstas acontecieran en, en, en una especie de, de laboratorio, ¿no? En condiciones ideales, cuando en realidad todo experimento de la economía popular se desarrolla en el marco de la sociedad capitalista, digo, digo, el ecosistema en el cual se desarrolla un experimento de economía popular es un ecosistema hostil, es que es la economía capitalista y es la sociedad capitalista donde rige la ley del valor, bueno, lo que sabemos. Entonces, digo, no, no tiene, no es muy, no, puede no ser muy productivo un análisis de este tipo etnográfico, que uno mira solamente lo que pasa en una unidad, ¿no? Este, y se dedica a ver qué tipo de relaciones, qué vínculos, y después, bueno, cómo se relaciona esa unidad de la economía popular cuando sale, sale, digamos, al mercado. Ese es un enfoque. Este, después hay otro tipo de enfoque, que yo considero que tiene más que ver con, con, con una mirada corporativa, si se quiere, acá podemos hablar de sindicalismo de pobres también, ¿no? Digo, la idea de organizar al precariado, al proletariado extenso, digo, a sectores informales, para también decirlo de otra manera, pero estamos hablando de esto, del proletariado extenso, o del precariado, como parte del proletariado extenso, eh, para presionar al Estado, digo, organizarlos, crear movimientos, organizaciones, para ejercer alguna presión sobre el Estado. Digo, ese sindicalismo podrá ser más o menos combativo, eh, podrá organizar la gobernabilidad o el conflicto, eh, podrá inscribirse en tradiciones sindicales clasistas, o, o, o devenir burocracia sindical, pero digo, claramente, aún, aún, asumiendo perspectivas clasistas y combativas, ese sindicalismo no hace más que, eh, acotar las posibilidades de la economía popular, me parece a mí, ¿no? Y las posibilidades de proyectar la economía popular. Entonces, hay otra visión, y ahí va un poco la respuesta a lo que vos planteabas. Otro enfoque, que parte de análisis que podemos llamar multiescalares, un análisis, una perspectiva multiescalar. Esos enfoques son transdisciplinarios, ¿sí? Donde, bueno, ahí aparecen los aportes del marxismo, digo, pensar la economía popular, digo, dando cuenta de los aportes del marxismo, la teoría de la dependencia, el operaísmo italiano, la crítica de la colonialidad del poder, el cooperativismo en sus vertientes más radicalizadas, por ejemplo, más críticas, menos integradas, este, ¿por qué no? Una relectura de los socialistas utópicos, de la tradición anarquista, ¿no? Este, basada en la autogestión, el indigenismo, el feminismo, el ecosocialismo, digo, hay autores como Marx, este, Owen, Polanchi, Aníbal Quijano, este, por supuesto, Thompson, ¿no? Tienen mucho que aportar. Entonces, ahí lo que, lo primero que uno me parece que percibe o puede percibir cuando parte de un análisis multiescalar y da cuenta de muchas dimensiones de la economía popular, lo que prioriza es, digamos, su articulación, primero, la posibilidad de generar cadenas de valor propias, ¿sí? La posibilidad de, de salirse de la entropía burguesa, de alguna manera, ¿no? Este, y de generar, digamos, como espacios prefigurativos, espacios anticipatorios en el marco de la sociedad, este, capitalista actual. Obviamente, digo, el enfoque multiescalar, la perspectiva multiescalar plantea una tensión permanente, ¿no? Este, digo, hay, hay como un hilo muy fino, este, en donde la economía popular, este, puede pensarse, ¿no? Como, como, como esto, como un espacio que prefigura la nueva sociedad en los marcos de la vieja, ¿no? Como un espacio que alienta la transición a un sistema poscapitalista, pero al mismo tiempo, digo, mientras está obligada a la supervivencia, o mientras está obligada a garantizar la supervivencia, ¿sí? De quienes participan de esas economías populares, digo, entran necesariamente en relaciones con el mercado capitalista, y es allí donde se producen los problemas y las contradicciones, digo, ¿cuándo, hasta cuándo, digamos, este, esa economía, al tiempo que garantiza la subsistencia, no le genera, por ejemplo, insumos baratos a una empresa del sector capitalista, ¿no? Y esto es muy común, y por eso de ahí la necesidad de generar cadenas de valor propias, por ejemplo, y de ahí la importancia que tiene la participación de otros actores que, que, digamos, no son estrictamente actores nacidos de la economía popular, pero que, pero que tienen un vínculo estrecho con la economía popular, incluyendo el sector estatal, por ejemplo, o el Estado, a ver, uno tiende a pensar, ¿no?, que las perspectivas de la economía popular, estamos pensando la economía popular ya no como, desde un enfoque complementarista, ¿no?, no como una economía que viene a complementar la economía capitalista, como un complemento para el mercado, tampoco como un complemento de una economía estatal, la estamos pensando como, digamos, la posibilidad de generar desde la economía popular un sector orgánico alternativo a la economía capitalista, ¿verdad? En ese sentido, digo, me parece que el vínculo con el Estado resulta fundamental, resulta clave. Digo, porque hay un tema de escalas, ¿sí?, este, que, que, digamos, la economía popular no podrá resolver jamás, y donde el Estado es clave, y además esto que vos planteabas, digamos, ¿no?, este, la posibilidad de que la economía popular pueda conformar cadenas de valor propias y alternativas, ¿sí?, este, pasan por un rol muy, muy activo del Estado, digamos, un Estado que se comprometa activamente con, digamos, la economía popular y que apueste a desarrollar allí un sector orgánico de la economía, ¿verdad? Pensemos en la comercialización, por ejemplo, pensemos cuántas veces, digamos, la, 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 buena parte de la, de la, del excedente que pueden generar las economías populares termina siendo captado por, 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 por las grandes cadenas de distribución, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Entonces, digo, hay, hay un montón de funciones que son claves para la consolidación de la economía popular, en donde me parece a mí que el, el rol del, del Estado es clave, y ahí, y ahí también entran a jugar otros actores, como pueden ser las empresas, las grandes empresas o medianas empresas, gestionadas por, por sus propios trabajadores y trabajadores, las empresas recuperadas, ¿sí? Es decir, ahí hay todo otro universo que creo yo también, este, forma parte de, de la economía popular, las cooperativas de larga data, las cooperativas más consolidadas, yo también, me parece que, 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 que forman parte del universo de la economía popular, digamos, que es un universo bastante amplio, bueno, y la, y la, y la tradición campesina, ¿no? En donde también podemos incluir, este, la producción familiar campesina, eh, producción de, 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 de difundista, bueno, en fin, esto también una serie de actores vinculados a la economía campesina, campesino indígena, si se quiere también, que, que, que puede y debería integrarse, ¿no? En, 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 en economía popular. En, en esa integración, me parece a mí que el rol del Estado es, es, es fundamental, es, claro. Una de las cosas que me parece más interesante de la, del concepto de la economía popular es sus vínculos con otros enfoques críticos de la economía. Hemos hablado de la economía moral de Thompson, y obviamente la economía moral de Thompson viene un poco para no, para criticar más, más que la economía clásica, que obviamente va, Thompson va a criticar, que también quiere criticar los enfoques críticos como, como muchos marxistas que tendían a aceptar el campo de batalla de la economía clásica. Es decir, en el siglo XIX aceptaron que el campo de batalla principal, el campo de batalla principal iba a ser la lucha por el salario, la lucha para una jornada de trabajo más corta. Entonces, es interesante mostrar esos puntos ciegos en la, la visión crítica, las visiones críticas que hemos mantenido. En, en, en las últimas décadas también hemos visto una teorización de lo que llaman la, la reproducción social. Digamos, todo el trabajo, el trabajo de cuidados, el trabajo de reproducir la fuerza de trabajo. Y creo que Nancy Fraser, es Nancy Fraser que acuñó el término, un taller oculto de la, de la economía capitalista. Entonces, creo que la economía popular viene un poco para visibilizar esos terrenos que han sido descuidados, no solo por la economía clásica, sino también por las visiones revolucionarias, socialistas, hasta las visiones marxistas. El propio Marx dijo que la, se puede dejar la reproducción a los instintos del caso de trabajador. Y obviamente es un tratamiento excesivamente breve, 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 breve de la, de todo un campo de producción que es fuera, pero también vinculado con la producción capitalista. Entonces, creo que la, digamos, creo que la meta de E.P. Thompson, y creo que es la misma meta que tenemos hoy, es usar este campo invisible, que han sido invisibilizados como, como campo de batalla contra el capitalismo. Es decir, que no, que no solo tenemos que luchar en las fábricas, sino hay muchos otros campos de batalla. Y la historia reciente ha mostrado eso. Pero creo que eso también viene con una, una necesidad de asumir, como tú acabas de decir, tanto aquí como en tu libro, que es un campo de batalla. No, no puede ser meramente complementario. Digamos, todas estas áreas, por ejemplo, el trabajo doméstico. Obviamente el trabajo doméstico no es un trabajo que no está regido por, por la ley de valor, más bien está enfocado en valores de uso. Se muestra solidaridad, se muestra que es un trabajo no alienado, pero no se puede aceptar eso solo. Tenemos que expandir estos campos. Tenemos que usarlo como una plataforma, porque ya desde hace siglos el trabajo doméstico ha sido, en cierto sentido, claro, con 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 choques, con conflictos, pero ha sido funcional al capitalismo porque es una forma de externalizar la externalizar la producción de la clase obrera, la reproducción de la clase obrera. Entonces, solo eso. Quiero decir que es interesante todos estos enfoques teóricos que hemos nacido algunos hace tiempo, algunos más recientes, que echan luz sobre esos talleres invisibles que existen todavía en la economía, en la sociedad actual, donde no rigen, donde rigen más bien valores solidarios, donde la clase obrera tiene su propio enfoque, sus propias visiones y valores. Pero es importante usar esto como campo, como una plataforma para hegemonizar la sociedad. Si no quedamos en visiones excesivamente autárquicas, excesivamente autonomistas, como cuando el autonomismo se vuelve autarquismo, por decirlo así. Sí, sí, sí. Sí, digamos, hay una discusión aquí de fondo, que de hecho en la Argentina ahora resurgió, es si la economía popular es una cuestión transitoria vinculada a un momento crítico de la economía, ¿no? O si es en realidad una realidad que llegó para quedarse, ¿verdad? Por cierto, hay ciertas propuestas o ideas de pinte neodesarrollista que lo que sostienen es que una nueva expansión económica va a hacer que prácticamente desaparezca la economía popular y que vuelva el trabajo entre comillas genuino, ¿sí? En el sector formal o el trabajo con derechos. La realidad es que el desarrollo capitalista de los últimos años muestra que la economía popular es una realidad que llegó para quedarse y que eso que se conoce como trabajo formal es prácticamente una especie de extinción, digo, no solo por lo que pasa en los países periféricos, sino por lo que pasa también en los países centrales. Este, digo, el trabajo fordista clásico, ¿no? El trabajo, ese, lo que se entendía, ¿no? Por trabajo hace treinta, cuarenta años prácticamente no existe más. La informalidad es un dato de la realidad del capitalismo. Y al mismo tiempo también está claro que el viejo pacto entre capital y trabajo hace décadas que está roto, digo, esto que el, 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 había una especie de acuerdo tácito, ¿no? Entre capital y trabajo a través del cual el, el capital se comprometía a satisfacer algunos requerimientos del trabajo, digo, vacaciones, derechos laborales, ciertos niveles de salarios, bueno, obviamente el trabajo se comprometía a cumplir con ciertos requerimientos del capital, digo, por ejemplo, el aumento de la productividad, ah, y bueno, el cumplimiento de ciertas jornadas laborales, etcétera, etcétera. Hoy, hoy por hoy, digo, ese pacto está roto, digo, el, 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 hay una, hay un compromiso unilateral, si se quiere, ¿no? Del trabajo para con el capital, y el capital no se compromete a nada para con el trabajo, ¿se entiende? Entonces, este, entonces, en ese sentido, este, la tarea de reproducción es fundamental, digamos, para la subsistencia de la clase trabajadora, del proletariado extenso, digo, es por esto, justamente, por esta nueva situación, que las tareas reproductivas adquieren un peso que antes no tenían, porque de alguna manera el capital tenía un compromiso, algún grado de compromiso en el desarrollo de las, de las funciones reproductivas, ¿no? Hoy no. Entonces, digo, ahí es donde también la economía popular aparece como, como un dato central que vino para quedarse. Y luego, un poco, yendo al planteo de, 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 de la economía, de la economía moral, ¿no? Del planteo de Thompson, de Thompson. Y ahí hay un, una, una discusión, incluso una discusión con, con, con el marxismo, ¿no? Con ciertas visiones marxistas, que bueno, que han caído en el fetichismo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Este, las visiones más productivistas de, 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 de la economía, o del marxismo y de la economía. Del marxismo en particular y de la economía en general, ¿no? Este, un poco creo que el, el gran aporte de, que, que hace Thompson a partir de, de la introducción, de, de ese concepto centralmente, el concepto de, de economía, de economía moral de la multitud, este, es que, bueno, justamente él discute, comienza a discutir el fetichismo de las fuerzas productivas. Digo, esto no es nuevo en la tradición marxista, hay que decirlo. Hay un pensador que en los últimos tiempos ha adquirido bastante, bastante relevancia, que se ha puesto de moda, de algún modo, que es Walter Benjamin, digamos, ¿no? Toda la crítica marxista al progreso que tiene a Benjamin como un representante fundamental, aunque podríamos sumar a Mariátegui también dentro de esa tradición, digamos, como que, de alguna manera, se anticipan a la idea de, al concepto, a la idea de, de economía moral de la multitud. Este, entonces, digo, hay, hay, hay lo que hay es un, 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 un cuestionamiento al, al, a los aspectos irracionales, muchas veces, no solamente antipopulares, sino antirracionales, abiertamente antirracionales, del desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, ¿no? Este, insisto, una crítica al fetichismo de las fuerzas productivas, que es una crítica a la idealización de las fuerzas productivas. Este, en el caso de, de Thompson, él da su planteo, da su, su, su debate con, con corrientes marxistas que, que habían adquirido una fuerte presencia en el debate intelectual y político de los años 70, el estructuralismo, concretamente el estructuralismo, este, althusseriano. Este, lo, 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 lo que hay es un reflejo en donde, lo, lo que Thompson hace sencillamente es priorizar a los sujetos sobre las estructuras, ¿no? Este, en, en primer lugar, el concepto de economía moral es eso, principalmente, ¿no? Una, una, una revalorización del sujeto, de los sujetos por sobre, por sobre las estructuras. Este, y bueno, y un reconocer una, una dialéctica, ¿no? En la que interactúan, además de, de las cuestiones económicas, los aspectos económicos, las cuestiones valorativas, los valores. Dialéctica entre economía y valores, para decirlo de alguna manera. Este, y hoy, y también cuestionar, ¿no? Esta, 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 esta actitud de la sociedad burguesa de, este, definir las relaciones humanas como relaciones económicas. Entendiendo que las relaciones humanas son, son mucho más que relaciones económicas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, está el debate con, con cualquier expresión economicista, ¿no? Este, digo, hoy, por ejemplo, debatir con visiones neodesarrollistas del capitalismo o del marxismo, digo, sigue habiendo expresiones neodesarrollistas en clave marxista, digo, me parece que es, es, es una forma de, de, de debatir contra el economicismo más, más grosero, ¿verdad? Y, y eso es lo que, de alguna manera está presente, me parece, en Thompson también. Esto de, 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 algo tan sencillo y tan básico, ¿no? De, de no explicar, o de no ver en, en, en los motines populares, en las rebeliones populares, una, una respuesta a, a, al hambre, sino ver también un, un, un acto de indignación, ¿no? De indignación frente a una situación que se concediera, que se considera intolerable, eh, de, 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 entender que determinadas situaciones constituyen agravios, por ejemplo, y en la noción de agravio, bueno, me parece que es importante. Yo creo que en la economía popular eso está todo el tiempo en juego, constantemente está en juego. Pero bueno. Eh, yo tengo por allí como dos preguntas o, o dos, dos dudas, ¿no? Eh, la primera es que, bueno, eh, exactamente cómo, cómo podemos apuntar a superar dentro de este tipo de iniciativas de la economía popular a la ruptura, ¿no? Entendemos que las, los ejercicios de economía popular pueden anteceder o pueden ser un, digamos, proyectarnos hacia un futuro. Y eso es evidente aquí en Venezuela, ¿no? Eh, pero la pregunta en concreto es, eh, más allá de ir generando todas las estructuras para la distribución, etcétera, no quedarnos solamente en ámbitos de la producción o no solamente quedarnos en ámbitos de la distribución, etcétera. ¿Sería la superación de la ley de valor, digamos, apuntar hacia la superación de la ley de valor como, eh, uno de los elementos fundamentales aquí? Porque sería como lo que me ayudaría a entender. Aun así hay que resaltar que evidentemente dentro del capitalismo hay espacios que están fuera, eh, de la ley de valor como, pues, las tareas de la reproducción de la vida, eh, que al final, digamos, que le suman al modo de producción capitalista, ¿no? Pero yo querría entender así como, con un poco más de precisión, exactamente qué es lo que apunta, porque todas conocemos una multiplicidad de proyectos hermosísimos, pero que sí tienen a caer en esa autarquía que mencionaba Cris y que por lo tanto no pueden proyectar hacia un futuro. Chávez hablaba en, eh, en, en, en los presidentes teóricos número uno sobre la necesidad de que las comunas, eh, que las comunas no se pueden quedar aisladas, que una comuna aislada puede ser incluso contra revolucionaria, básicamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para realmente asegurar que no estamos promoviendo ejercicios chiquitos, bonitos, autárquicos, que además pueden ser, si están aislados, cooptados por el sistema capitalista? ¿Cómo, cómo apuntar a un, a los elementos rupturistas dentro de la economía, de las propuestas de economía popular? Bueno, a ver, ahí, ahí lo que vos estás planteando son, son las limitaciones, ¿no? De, de la economía popular, los problemas de la economía popular. En primer lugar, el primer riesgo que aparece cuando uno, eh, se mete de lleno, ¿no? A investigar y a trabajar y a vincularse con experiencias de, de la economía popular, lo que percibe en muchos casos, es que hay una visión muy, muy empirista, para llamarlo de alguna manera, ¿no? El empirismo, la idea de la autosuficiencia de la práctica, o, o no, no reconocer la importancia de una teoría propia, de la economía popular, por ejemplo, ¿no? Esto, esto es muy común en la economía popular, de hecho, no hay una, una, textos de teoría de la economía popular. Este, entonces, a partir del empirismo, lo que se niega, este, a partir de la autosuficiencia de la práctica, lo que se niega es a la economía popular, como, 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 digamos, se niega en la potencialidad de la economía popular para generar un sistema orgánico alternativo. Y en primer lugar, eso. Digo, como que el empirismo promueve lo que nosotros llamamos la prosa de parte. Este, no, la, la, la prosa de parte. Digamos, y la prosa de parte lo que hace es básicamente desdibujar el fondo estructural en el cual la economía popular se desarrolla. Eso por un lado. El segundo riesgo es lo que llamamos romantización de la economía popular, apelando a un, a la, al título de un libro muy famoso en la década del sesenta, el libro de Schumacher, que es Small is Beautiful, ¿no? Esa idea es muy fuerte en la economía popular. Small is beautiful, lo pequeño es hermoso. Y a la tendencia, a veces espontánea, a generar ínsulas, ínsulas utópicas, ¿no? Este, paraísos privados, pero bueno, toda, toda anticipación de esta naturaleza es muy frágil. Y está asediada por un sistema que tiene una enorme capacidad para metabolizarla, ¿no? O para subsumirla, si ustedes quieren. Entonces, esto de idealizar la pequeña huerta, el pequeño taller, el pequeño comercio, sin dar cuenta de la realidad impuesta por terratenientes, monopolios, este, grandes cadenas de distribución o de comercialización, bueno, es, es un riesgo y está presente por el tiempo. Entonces, digo, es muy, es imposible pensar la economía popular, es imposible directamente pensar la economía popular sin debatir la propiedad de los medios de producción, por ejemplo, ¿no? Sin debatir matrices económicas. Este, me parece que esa es una cuestión, una cuestión clave. Es decir, este, también, digo, está constantemente presente el riesgo de que la economía popular termine asimilada a estrategia de autoconsumo, por ejemplo, ¿no? Este, donde aparece el auto, el autoempleo o el autoesfuerzo, o directamente el emprendedurismo, esto de convertirse en empresario o empresaria de uno mismo, digamos, esto entronca con, 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 con ciertos discursos neoliberales, muy, muy en boga en los últimos tiempos también, y hoy es donde la economía popular se entra a confundir con, con algo que no, que no es, ni debería ser, ¿no? Este, estos son como formas de autosatisfacción complaciente prácticamente. Este, yo creo que dicho en términos filosóficos, aquí el riesgo es poner una racionalidad en pequeña escala al servicio de otra racionalidad a gran escala que la, que la desnaturaliza, que desnaturaliza la primera, ¿sí? Digo, si uno, uno, uno no, no, no apuesta, ¿no? A que esa micro racionalidad esté en, en sintonía, ¿no? O que haya alguna afinidad, eh, importante entre esa micro racionalidad y una macro racionalidad económica, pues bien, digo, el riesgo es que esa micro racionalidad termine, este, destruida, anulada, despotenciada por una macro racionalidad general, que es ajena en última instancia, que es la macro racionalidad del capital. Este, digo, incluso puede ser muy interesante, eh, eh, la, la propuesta, ¿no? De, 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 de ese experimento concreto de, de la economía popular, ¿no? Y uno puede ver una, si lo ven chiquito y en forma aislada, ¿no? Una, una, una forma virtuosa de, de producir, de intercambiar, de consumir, ¿sí? Este, desarrollada en forma espontánea o consciente, y uno puede ver también, eh, una experiencia que claramente pone el eje en la reproducción social, ¿sí? Eh, en la reproducción de la vida y la naturaleza, eh, nada, que se, digamos, se dedica a producir valores de uso y tienen claro que su función es producir valores de uso y no valores de cambio. En fin, ahora, ¿qué ocurre cuando todo esto, de alguna manera, termina, eh, este, subsumido a una lógica ajena que impone el capital? Y bueno, y eso es parte de la vida cotidiana, de las experiencias de la economía popular. Digo, viven en esa tensión constantemente. Digamos que, que es una gran aspiración de la economía popular, ¿no? Que lo podemos expresar de esta manera, digo, para decirlo en forma corta. Digo, que el trabajo muerto no domine el trabajo vivo, por ejemplo, ¿sí? Que el trabajo abstracto no domine el trabajo concreto. Que el producto excedente no devenga plusvalía y que el valor de cambio no domine el valor de uso. Digo, eso como, como ideal absoluto. Eso puede ocurrir en pequeña escala, pero, como esa unidad de la economía popular, como ese espacio de la economía popular, eh, eh, tiene lugar en un espacio que es mucho mayor, que es mucho más grande y que generalmente es hostil, que es la sociedad capitalista, pues bien, todo esto puede terminar desnaturalizado. Bueno, o sea, Miguel, yo creo que tú planteas, y a propósito de esa pregunta de Cira, creo que una de las tensiones y de los riesgos que quienes intentamos este tipo de experiencias estamos permanentemente cuestionándonos, ¿no? Y es esa tensión en cómo, eh, intentando construir experiencias alternativas a la lógica del capital, esas experiencias pueden ser efectivamente cooptadas o subsumidas para ser funcionales a la lógica del capital, ¿no? O sea, ¿cómo eso que tú acabas de decir en, en, en tanto ya no hay un compromiso del capital con el trabajo reproductivo, cómo estas mismas experiencias, eh, que podemos nombrar como economía popular, pueden llegar a ser funcionales a esta nueva manera en que el capital se está, eh, mostrando en, 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 en la sociedad, ¿no? Y creo yo aquí que, que por eso resulta fundamental que las experiencias de economía popular no se vean, eh, como un hecho aislado no solamente en torno a su experiencia específica como una isla, sino además aisladas de un proyecto político más amplio, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende que esta experiencia de economía popular o cualquier experiencia de economía popular no solamente debe articularse con otras, eh, para posibilitar nuevas cadenas productivas, alternativas a la lógica del capital, sino además cómo se piensan enmarcadas en un proyecto político más amplio que, eh, trascienda lo económico, que por supuesto lo incorpore, pero que trascienda lo económico y que incorpore además también, eh, dimensiones de ejercicio político, dimensiones de una nueva concepción, eh, de la vida misma y de la reproducción de la vida misma, ¿no? Entonces creo que ahí hay un, como, como, como un elemento muy importante, pero lo que quisiera decir y quisiera, digamos, como retomar del texto de, de Thompson, porque me parece que hay ahí como unos elementos que, que quisiera, eh, sobre los que quisiera que tú, eh, te, te pronunciaras, que es el tema, eh, de la idea de fuerza, ¿no? El ejercicio de la fuerza física por parte de, eh, esas fuerzas, eh, subordinadas o insurgentes, ¿a qué me refiero, no? Cuando Thompson hace esta, eh, explicación de la economía moral, ¿no? Y que plantea, digamos, como esa convicción que está en esos sectores subalternos, eh, que tiene ese consenso y esa legitimidad social, les da como, eh, la posibilidad de esa acción directa, ¿no? Pero esa acción directa funciona también por la posibilidad y por la potencia del ejercicio de la fuerza física, ¿no? O incluso de la acción directa, eh, en contra de la manera en que, eh, quienes controlan los medios de producción están atentando contra eso que ellos consideran que es ilegítimo, ¿no? Eh, en este momento, en, en un contexto, además, de un neoliberalismo en donde pareciera que esas, esas normas, eh, morales de lo que es permitido o no se ha relativizado tanto, eh, ¿cómo lo ves tú, no? O sea, ¿cómo ves tú, primero, por un lado, si es que en el contexto actual se desdibujaron ese, ese consenso social en torno a lo que no es permitido y que la acción directa te permite tomar en caso de que el Estado incluso no lo cumpla? Esas normas ya no existen, eh, o si existen y cómo se expresan en un contexto actual, eh, de un neoliberalismo, digamos, desatado y depredador, ¿no? En las lógicas, eh, de, de cotidianas de la vida que además trascienden ya a las relaciones productivas e incluso están entrando a unas dimensiones de, eh, depredación de la vida en unos contextos incluso más privados, ¿no? Eso. Sí, a ver, sí, 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 no entiendo mal, eh, me parece que lo que apunta, lo que vos decís es a la necesidad y a la importancia que tiene la, la vinculación muy estrecha entre la economía popular y el proyecto, el proyecto, proyecto político. Eh, bueno, yo sí estoy de acuerdo en eso, yo creo que es así, creo que la idea es pensar la economía popular en términos de, de transición, términos de, 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 en términos de proyecto. Digo, finalmente, el proyecto es lo que termina dignificando las prácticas, el proyecto es lo que le da sentido a las prácticas, y al mismo tiempo esas prácticas pueden alimentar la idea de ese, de ese proyecto, ¿no? Y la viabilidad de ese proyecto y además lo legitiman de alguna manera, eh, este, lo legitiman día a día, digo, porque no es que están apostando a la construcción de algo a futuro, sino que de alguna manera anticipan el futuro en la construcción, eh, cotidiana. En ese sentido, me parece que ahí hay una, una dialéctica interesante, la economía popular como la, la realidad anticipada, como la realidad prefigurada y, y el proyecto, ¿no? Y el proyecto de transformación global. En ese sentido, obviamente, digo, me parece que es, es fundamental pensar también en la economía popular como parte de la construcción de fuerza social y política, fuerza social y política. Eh, en todo caso, la economía material podrá pensarse como la dimensión, eh, específicamente material, ¿no? De esa fuerza social, digo, porque es importante que la fuerza social, ¿no? Este, o creo que hace a la fuerza social hoy, en este contexto particular, este, la, la posibilidad de garantizar la reproducción de la vida, algo tan importante como eso, ¿no? Es decir, eh, las prácticas de autogestión, ¿no? De autogestión de los medios, me parece que son fundamentales a la hora de pensar en una fuerza política, en la conformación de una fuerza política, algo que tal vez la clase trabajadora no lo pensó, no tenía por qué pensarlo hace cuarenta o cincuenta años, ¿verdad? Este, porque bueno, la fábrica y el trabajo, este, el viejo sentido, de alguna manera garantizaba esa cuestión. Hoy me parece que una, una, la, la fuerza social, digo, la construcción de fuerza social, tiene que atender ese momento material, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción, con la tarea de reproducción. Este, eso por un lado, ahora, digo, también el concepto de fuerza social incluye otras, otras, otras variables, ¿no? Eh, la articulación con otros sujetos, sujetos que, digamos, no, no, no directamente forman parte de la economía popular, pero sí, indirectamente, son parte de la economía popular. Pensemos en el sujeto campesino, por ejemplo, ¿no? Como un sujeto muy importante, un sujeto, además, que no se define en términos, históricamente, el campesinado nunca se define en términos clasistas, estrictos, digamos, ¿verdad? Es casi, casi una definición, eh, cultural, una idea cultural de la clase, este, cuando uno del campesinado, y también empezar, obviamente, con, 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 con otros sectores de las clases subalternas, una articulación, este, y, y, y lo que planteamos al principio, ¿no? La posibilidad de que, que este proceso, ¿no? Este proceso cuente, digamos, con, con, en algún momento, ¿no? Eh, cuente con el apoyo de un Estado que necesariamente tiene que ser un Estado distinto, otro Estado, digo, el Estado tal cual lo conocemos, no, 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 no sirve, digamos, ¿no? Tenemos que pensar un Estado rehecho de, 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 de abajo hacia arriba, un Estado que, que apuntale estos, estos procesos, ¿verdad? Y un Estado, como decíamos, este, que, de algún modo, es un Estado en contra de su propio mito, y en contra de su propia, de su propia leyenda, ¿verdad? Un Estado que, que muera de éxito. Pero, para la economía popular, es fundamental el papel del Estado. Insisto, incluso hasta en, a veces, en cosas pequeñas, ¿no? Este, estoy pensando en el Estado capitalista, este, en un Estado capitalista cualquiera, digamos, que desde pequeñas políticas puede, puede terminar haciendo un aporte importante a la economía popular. Ahí hay una lucha, si vos querés, una lucha en términos de reforma, una lucha, una lucha, una lucha reformista, casi, o una lucha corporativa, digamos, que me parece que es importante, obviamente, la, 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 la perspectiva de esa lucha, también va de la mano de, 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 de un proyecto global, ¿no? De un proyecto transformador global, digo, para que eso no quede, ¿no? En una pequeña reivindicación, y que no anule, ¿no? Este, este, digamos, la construcción de un proyecto más ambicioso, obviamente tiene que articularse con, con un proyecto de otra dimensión. Este, así que sí, me parece que, digo, la economía popular, hay que pensarla en relación al proceso de conformación de, 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 de una fuerza social más amplia, que incluye articulación con otros sectores, que incluye componentes identitarios, culturales, hay que pensar en relación con el Estado, hay que pensar en relación con el proyecto, ¿no? Con un proyecto de transformación, con un proyecto socialista, digo, este, me parece que, 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 que la única posibilidad, ¿no? De que, de que la economía popular se consolide como un sector orgánico alternativo a la economía capitalista, pasa por allí. A ver, en forma, este, espontánea, este, digamos, eso nunca, nunca va a ocurrir, esa transición no pasará de, 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 de los primeros estadios, ¿no? Quedará trunca muy, muy rápidamente, y la economía popular será solamente un complemento de la economía capitalista, eh, o derivará a formas de emprendedurismo, y cosas por el estilo. Quiero hablar un poco del romanticismo, no en el sentido que usaste el término en el libro, en el libro, el romanticismo sería ingenuidad, o, a naivete, o algo así, pero quiero hablar más bien del romanticismo en el sentido de rescatar el pasado, o de volver un poco al pasado, y eso me parece que está estrechamente vinculado a la economía popular, como enfoque crítico, y también es súper importante, porque para mí, una de las cosas que muestra la economía popular y los discursos afines es cómo la clase obrera no está desarmada. Muchas veces, digamos, tú miras la actualidad y tú puedes tener una perspectiva pesimista sobre las posibilidades de proyectar una realidad, un futuro alternativo, pero cada vez que hay un accidente, una catástrofe, un terremoto, si perdimos la luz en Caracas, todos volvemos comunistas rápidamente, es decir, todos volvemos a prácticas de solidaridad, formamos comunidades, de hecho, nace espontáneamente una economía popular. Y la verdad es que muchas personas, retrospectivamente, más que en el momento, añoran ese tipo de experiencia porque dicen, ah, bueno, eso fue donde vivimos el auténtico socialismo. Recuerdo un libro de Leonardo Paduro en que dice que Leonardo Paduro no es precisamente un revolucionario, pero dijo que había vivido el socialismo, el comunismo auténtico en el periodo especial, precisamente por las redes de solidaridad que existió en las comunidades, en los barrios y cosas así. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes como, como enfoque, que nos ofrece el enfoque, porque muestra que la clase obrera tiene sus propias visiones. La clase obrera puede prefigurar la realidad que quiere. Claro, de vez en cuando es una prefiguración un poco contaminada o con visiones patriarcales, pero aquí en Venezuela vivimos, digamos, estos restos, estos legados de una sociedad solidaria todavía existe con nosotros cuando uno enseña la economía en la universidad, como he hecho. Los estudiantes realmente defienden el concepto de un precio solidario, no que odien, piensan que el intermediario es meramente un especulador, es un mafioso. Entonces, hay un montón de conceptos, de vez en cuando, un poco científicos, pero de vez en cuando muestran una visión alternativa, que claro, tiene que ver con el pasado, pero puede ser útil para proyectar un futuro. Y eso no es una visión antimarxista, digamos, el propio Marx, sobre todo en la segunda parte de su vida, rescató la importancia de comunas ya existentes como los que existieran en Rusia y también las diferentes luchas decoloniales que no fueran precisamente luchas en las fábricas. Entonces, creo que eso, para mí, una de las cosas más importantes de ese enfoque es que así la clase obrera sabe su propia fuerza, sabe su propia capacidad, no solo para luchar, sino para proyectar un futuro superior. Sí, digamos, a ver, también hay, yo estoy de acuerdo con eso que vos planteás, pero también pienso que el propio desarrollo del capitalismo atenta contra esa, digamos, expresión solidaria, con esa humanidad, de alguna manera, ¿verdad? Con ese sentimiento humano, cada vez es, digamos, está siendo más atacado, de algún modo, y deteriorado. Creo que incluso la propia ley del valor y la propia entropía burguesa atentan contra eso, destruyen eso, digo, destruyen la comunidad. Por eso la comunidad es un factor de resistencia a todo eso. Lo que nosotros planteamos es que eso existe, en América Latina sobre todo, particularmente, digo, es real. Eso que muchas teorías de la modernización niegan, además, o cuestionan, como anacrónico, como lo viejo, ¿verdad? Para nosotros es, en realidad, es una trinchera. Y lo que estamos planteando, en realidad, es a partir de esas trincheras, de esas distintas trincheras, diversas, porque no son iguales, son bien diferentes a veces, pero a partir de esas trincheras pensar en un universal, en otro universal emancipador, distinto, tal vez, al viejo universal emancipador, que en algún punto es el mismo, pero reactualizado, es el socialismo, ese es el comunismo, ¿verdad? El tema es que, bueno, hoy por hoy tenemos que pensar ese universal a partir de esas particularidades. Y esas particularidades, para mí, tienen que ver con estos espacios, que muchas veces son espacios de la economía popular. Digo, eso estoy convencido. El punto es, digo, cuando uno habla de romantizar, vos traías el término romantización, yo no estaba planteando el tema de la romantización, en el sentido, bueno, reivindicar lo que viene del pasado, porque eso me parece que a veces está muy bien. Hay que hacerlo. Y eso es lo que planteó Benjamin en su crítica a la idea de progreso, también, ¿verdad? Digo, porque tal vez eso que viene del pasado es una forma de vida buena, que merece ser conservada, porque es una forma de vida humana, justa, igualitaria. ¿Por qué cuestionarla, no? O criticar en aras de un progreso que finalmente es el progreso de las fuerzas productivas y no de la humanidad en un sentido integral. Entonces, ¿qué pasa con la economía popular cuando uno introduce esta visión crítica? Y bueno, a veces te das cuenta que la economía popular puede generar una distribución del costo de subsistencia al interior de la propia clase trabajadora. A veces el rol concreto, real de las economías populares es redistribuir el costo de la reproducción al interior de la clase trabajadora. Y eso al sistema le hace un burgueso favor. Digo, al capital le hace un burgueso favor. Y eso pasa con la economía popular. Digo, hay que estar atentos a eso. Y muchas actrices y actores de la economía popular que incluso hasta tienen visiones y perspectivas muy interesantes, digamos, que piensan en un proyecto de transformación y en una transición, tal vez no son conscientes de eso. Digo, ¿hasta qué punto la economía popular no contribuye a resolver la contradicción entre la acumulación capitalista y la reproducción de la clase trabajadora? En un contexto en el que el capital no se hace cargo de la reproducción de la clase trabajadora. Entonces, digo, la economía popular aparece también ahí jugando un rol, digamos, que no es el rol que uno imagina y el rol que uno pretende. Esto, bueno, ¿hasta qué punto una unidad de la economía popular, una experiencia de la economía popular, no aporta a la realización de la plusvalía a bajo costo, por ejemplo, y a favor de los grandes grupos económicos, a favor de los pertenientes? Digo, a ver, hay una larga historia también que conocemos de las economías de subsistencia en el marco de la sociedad capitalista. Entonces, puede tener una función crítica, pero en algún modo también una función absolutamente integrada, ¿no? Sobre todo en los países periféricos. Pero también hay que pensar la economía popular en esos términos. Digo, en términos que no sea funcional, digamos, que no sean funcionales a la economía capitalista. Ahí vive un poco la idea de las críticas en las visiones más romantizadas. Entonces, la dicotomía entre buena vida y mera vida es una dicotomía falsa. Y la economía popular tiene que apostar por la buena vida, no por la mera vida. Porque la economía popular no tiene que ser una economía de la pobreza, porque tiende a pensarse muchas veces en la economía popular como una economía de la pobreza, como una economía de los subalternos. O como un sindicalismo de pobres también. No es una economía de la indigencia en la economía popular, tiene que ser otra cosa. En fin, me parece que esto de reivindicar a la economía popular como trinchera, pero también como vanguardia, es algo fundamental. Básicamente, yo pienso que el texto es súper útil y concuerdo plenamente que en cuanto al futuro, la alternativa pasa por las autogestiones, por las construcciones desde abajo. O sea, no consigo en absoluto la posibilidad de una transformación desde arriba, como históricamente se ha planteado en algunos momentos. Pero a la vez estoy repleta de dudas en cuanto a los planteamientos de la economía popular. Porque quizás estoy volviendo y quizás estoy volviendo en un círculo a la pregunta anterior que te hacía. Pero todo el oenejismo está muy volcado hacia la economía popular. Es lo que podríamos llamar economía popular. Eso por un lado. Y el oenejismo, además, es realmente muy potente en las economías de las periferias globales donde también surgen estos ejercicios. Pero muy, muy, muy potente. En un caso como el venezolano, el oenejismo es realmente... O sea, te lo encuentras debajo de cada piedra y la gente lo que está pendiente, porque la gente tiene que subsistir, es de conseguir la ONG que te va a subsidiar. Eso por un lado. Y por otro lado está todo el tema también aquí en Venezuela del emprendedurismo. Hay un discurso muy, muy, muy potente sobre el emprendedurismo que apunta a una supuesta emancipación por esa vía que quién sabe cómo será. Y que evidentemente, bueno, el emprendedurismo, eso sí que está claro que no tiene nada que ver con la economía popular. O muy tangencialmente estaría vinculado con la economía popular. Eso por un lado. Digamos que ya está todo un set de dudas que yo tengo y que no sé cómo destrancar ese nudo. Y por otro lado, tengo todo otro set de dudas también con la propuesta de economía moral. Y P. Thompson, o sea, por ejemplo, entiendo perfectamente que, digamos, que las rebeliones, y aquí voy a hacer un muy breve repaso del texto de Thompson, básicamente en el siglo XVII, XVIII, hay una serie de rebeliones de campesinos en contra del auge de la subida de los precios de algunos productos de la alimentación básica. Entonces hay una serie de rebeliones. Esas rebeliones evidentemente tienen mucho que ver con los valores de la vida por encima de los intereses del capital. Bien, hasta allí de acuerdo. Pero luego también veo que este tipo de discursos, digamos que en el registro de lo moral, etc., pueden ser también muy fácilmente cooptados. Por ejemplo, en Venezuela, cada vez que hay un auge de precios, que dicen algunos sectores, algunos sectores adyacentes, algunos sectores de la burocracia, pues pueden decir que la gente tiene que negarse a pagar los altos precios, ¿no? Planteando que hay una disputa que está en un registro moral, que lo que está ocurriendo en el mercado no es moral y que, por lo tanto, hay una disputa en ese ámbito y que, por lo tanto, se plantea una lucha, pero esa lucha tiene que ser una a una y esa lucha termina, en ese discurso que estoy planteando, esa lucha en realidad lo que termina es exonerando el estado de sus responsabilidades, ¿no? Y eso es realmente problemático. Entonces, allí están como esas grandes dudas que yo tengo porque, o sea, como te digo, mi afinidad es con todo lo que es autogestionario y la construcción desde abajo en función de la ruptura con la sociedad en la que estamos viviendo, pero también a la vez nos veo acosadas por todos estos problemas y todas estas formas de cooptación. Sí, bueno, pero esa es la realidad de la economía popular, digamos, ¿no? Me parece que es consustancial a su desarrollo. Otra vez, me parece que las posibilidades... Primero, a ver, partamos de la base de que también la economía popular implica un cuestionamiento a los modos del socialismo real, digamos, ¿no? A los modelos económicos que impulsó el socialismo real. A la economía de planificación. Al modo de los socialismos reales. Ahora, parece a mí que una buena alternativa es pensar la articulación entre economía popular y planificación económica, pensando la planificación en términos distintos, ¿no? Que fue la planificación soviética clásica, por ejemplo. Pensar en otro tipo de planificación, más descentralizada. Pero me parece que no hay que bajarse de la idea de la planificación de la economía. Punto uno, me parece que hay que incorporar, ¿no? A la economía popular en el marco de la planificación. Y el punto dos es que, obviamente, estamos otra vez pensando en un Estado jugando roles muy activos, ¿no? Un Estado que oscura de sus responsabilidades. Digo, la economía popular, si bien no es una economía estatal, digamos, porque se concibe como un sector alternativo también al Estado y al mercado, encuentra en el Estado, o debe encontrar en el Estado, un complemento fundamental para consolidarse. No se va a consolidar sin un Estado activo y comprometido. Y respecto de la condición de alternativa al mercado, en realidad es alternativa al mercado capitalista que se concibe como un único mercado. La economía popular es una economía que se contrapone a los procesos de mercantilización, pero generando muchos mercados. La economía popular no es una economía que va en contra del mercado, sí va en contra del mercado capitalista, pero no del mercado. Y plantea la idea de otro mercado. Ahí está un poco la cuestión de la economía popular. Un planteo de otro mercado, un mercado ecologizado, feminizado, socializado. Ahí está, me parece, el punto de la economía popular. Pensar muchos mercados en esta clave, pensar en una articulación con el Estado, con otro Estado, porque es obvio que estos Estados, así como están, no sirven. Obviamente, en el caso de Venezuela, el Estado ha jugado un rol mucho más activo, con contradicciones, por supuesto, pero un rol mucho más activo, mucho más comprometido, con los experimentos vinculados a la economía popular, el apoyo del Estado a las comunas, el hecho de que el Estado, incluso en algún momento, asume prácticamente un rol vanguardista, en el impulso a las comunas. Eso es obviamente excepcional. Y la idea es que, bueno, que procesos de esa naturaleza puedan darse en otros lugares. Eso será fundamental para la economía popular. Pero al mismo tiempo, también es dialéctico, la posibilidad de expandirse de la economía popular, aún en el marco de Estados hostiles, con políticas públicas hostiles, en algún punto, también pueden servir para modificar la relación de fuerza en la sociedad y cambiar la relación de fuerza en el Estado, y hacer que el Estado pueda jugar otros roles, otras funciones. Lo veo por ahí. Espero que este programa sea útil también para los que están luchando desde espacios autogestionarios aquí en Venezuela y en otras partes del mundo. Y en ese sentido, quiero resaltar a lo que ustedes dijeron en el texto sobre la eficiencia, la eficiencia en los espacios comunales. Creo que son las trampas, uno de los más grandes problemas que la gente siente cuando están construyendo algo propio en un mar de capitalistas, cómo combatir el capitalismo o cómo tener tu autonomía y no caer en los valores del enemigo. En ese sentido, eficiencia a menudo es un punto de uno de estos conceptos que se usa críticamente frente a los espacios autogestionados. Y por otro lado, los espacios autogestionados deben buscar su propio concepto. Entonces, ustedes dijeron, quiero resaltar algunas cosas que la eficiencia en esos espacios también tiene que ver con sustentabilidad, que genera subjetividades, la solidez de la organización interna y politizar la reproducción. Me parece que todas estas cosas son útiles porque a menudo hay una especie de desesperación, un deseo de emular la propia eficiencia capitalista. Es mejor volver a conceptos propios o eficiencia, conceptos no economicistas de la eficiencia. Sí, yo agregaría también a eso que vos decís, pensar la tecnología también, ¿no? Porque tiene que ver con la eficiencia de la cuestión tecnológica. No bueno pensar la tecnología de otra manera, no fomentar discursos antitecnológicos, que son comunes además en la economía popular por otro lado, sino pensar la tecnología en función de otra economía, otra tecnología para otra economía, cuestionar la idea de que las tecnologías son neutrales, de que la tecnología juega distintas funciones en relación a quien la está utilizando, ¿verdad? No es así, la tecnología no ha sido concebida para disminuir el esfuerzo humano, la tecnología no fue concebida en general para simplificar la vida de las personas, sino que fue concebida para acumular capital y para obtener ganancias. Entonces, habría que pensar en otra tecnología, digamos, la economía popular requiere otra tecnología también. Ahí hay una limitación porque seguramente durante un tiempo tendrá que tratar de readaptar la vieja tecnología, utilizar la vieja tecnología que, insisto, no fue pensada ni concebida para otra cosa que no sea incrementar la ganancia, ¿no? Entonces, también esa es otra dimensión que la economía popular tiene que considerar. Otra vez, me parece que desde experiencias aisladas es imposible, hace falta el Estado y hace falta la planificación. Otra vez. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. También, gracias a Martalia Grajales por haber estado aquí con nosotras de parte del equipo de Escuela de Cuadros, Cris y mi persona, Cira. Queríamos plantearles a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el texto de Miguel, un texto que hemos leído en preparación para el programa de hoy. Abajo, el texto se llama ¿Qué es la economía popular? Y lo escribieron Miguel Maceo y Fernando Strata. También pueden descargar y les recomendamos realmente que lo lean. El texto La economía moral de la multitud en Inglaterra en el siglo XVIII, ese texto del 71 de E.P. Thompson. Como siempre, nuestra doctora, los compañeros y compañeras que nos están escuchando es que, bueno, nos encontremos aquí en el futuro próximo, pero sobre todo que aquí, lo que aquí proponemos es estudiar para transformar nuestras realidades. Todos los programas de Escuela de Cuadros y los textos que leemos en esos programas se pueden descargar en YouTube donde hay más de 300 programas. Recuerden seguirnos en Twitter, en Escuela Piso Cuadros. También háganle seguimiento a nuestro canal y pónganle la campanita, denle un dedito arriba porque eso nos ayuda a romper, digamos, las barreras que nos imponen los parámetros de las corporaciones. Y, pues nada, simplemente gracias de nuevo y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!